La intimidad fiel es del tiempo El cuarto programa de ahora, terminando, vamos con semifinales en algunas categorías y divisiones El día de hoy trabajaré con el cuerpo de jueces, árbitro, por eso es que no te podré presentar el video con los muchachos Como dijimos con la jornada de ayer sábado, es el tercer programa del sábado pasado, hoy es cuarto programa Tenemos programados 21 combates en categoría juvenil menor, 17, 18 años, juvenil mayor, 19, 23 años Con diferentes divisiones de peso Bien, a continuación te daré el rol de los programas, de los combates que se concreten Los jóvenes están terminando revisión médica del pesaje Entonces, acompáñanos una jornada más, Juegos Infantiles, Juveniles y Paralíticos, Ciudad de México, 2017-2018 Gracias por estar aquí Pelea número 1 Pelea número 1 Nicolás Castro de Milpa Alta contra Juan Mateo Ortiz de Gustavo Amadero Pelea número 2 Irving Jurado de Beca Ranza contra Andrés Rodríguez de Iztapalapa Pelea número 3 Efraín Vázquez de Tlalpan contra Mario Barajas de Benito Juárez Pelea número 4 Pavel Xolalpa de Xochimilco contra César Espinosa de Magdalena Contreras Pelea número 5 Miguel Ramírez de Beca Ranza contra Edgar Álvarez de Gam Pelea número 6 Alan Alarcón de Beca Ranza contra Eduardo Calderón de Álvaro Obregón Pelea número 7 Carlos Cortés de Xochimilco contra Johan Jiménez de Beca Ranza Y Pelea número 8 Y última Jesús Rivera de Iztacalco contra Aldair Mateos de Miguel Hidalgo Los que no fueron mencionados favor de pasar por su record book a la mesa Pelea número 1 Infantil menor hasta 49 kilogramos Esquina roja de Milpa Alta Nicolás Castro Esquina azul de Gustavo Amadero Juan Mateo Ortiz Sigue, sigue atrás Amina hacia tu izquierda y tira a la derecha Amina hacia tu izquierda 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 ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Para la derecha! ¡Eso! ¡Abre la derecha! ¡Sigue con la cintura! ¡Úsalo! ¡Síguelo! 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 ¡Ven! ¡Mátalo! ¡Soy con el cuerpo! ¡Tres, cuatro golpes! ¡Ven! ¡Vamos, Salullo! ¡Tienes, sienes Salullo! ¡Ven! 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 ¡La suerte! ¡Ven! 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 ¡Suéltame 7! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado con los pies! ¡Suéltame 7 el nombre! ¡Eso! ¡Suéltame 7! ¡Suéltame 7! ¡Suéltame 7! ¡Suéltame 7! ¡Suéltame 7! ¡Delete el cruzado! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Suéltame 8! ¡Tú es equivocado! ¡Tú es equivocado! ¡Suéltame 7! ¡Bien! ¡Suéltame 8! ¡No le des agua! ¡No dejes que se acomode rojo! ¡Atácalo! ¡Eso! ¡No dejes que se acomode! ¡No dejes que se acomode! ¡Abajo! 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 ¡Adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡Ven la cabeza! ¡Ven la cabeza! ¡Síguelo! ¡Rebajando! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Eso! 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 ¡Mirro! ¡Vamos bien! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Déjalo! ¡Dégalo! ¡Eso! 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 ¡Eso presionado eso guardando la izquierda eso sigilo da a la izquierda sigilo eso ¡Eso! ¡Síguelo! ¡No se me muere con la izquierda! ¡Eso! ¡Ya se te lo último! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Mierda! ¡No! ¡Eso! ¡Suélteme por el calcio! ¡Mierda ya lo último! reactivo y aquí te lo pudo 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 ¡Lávanos! ¡Lávanos! ¡Otrazo! ¡Lávanos! ¡Lávanos! Y por la visión de un día en la esquina azul, Juan Pablo Rodríguez. Pelea número 2, infantil menor hasta 49 kilogramos, esquina roja de Venustiano Carranza, Irving Jurado. Esquina azul de Iztapalapa, André Rodríguez, vencedor por RSCI, de la esquina azul, André Rodríguez. Pelea número 3, infantil menor hasta 52 kilogramos, esquina roja de Tlalpan, Efraín Vázquez. Esquina azul de Benito Juárez, Mario Barajas, vencedor por RSCI, de la esquina roja, Efraín Vázquez, de Tlalpan. Pelea número 4, infantil menor hasta 56 kilogramos, esquina roja de Xochimilco, Pavel Xolalpa. Esquina azul de Magdalena Contreras, César Espinosa, resultando vencedor por RSCI, de la esquina roja, Pavel Xolalpa. El partido de Magdalena Contreras, César Espinosa, es el partido de Magdalena Contreras, César Espinosa. El partido de Magdalena Contreras, César Espinosa. El partido de Magdalena Contreras, César Espinosa, es el partido de Magdalena Contreras, César Espinosa,dzteosurenden. Compuesta por heritos, hocke. ¡Avánsate! ¡Ave! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ave! ¡Vada a ver este papá! ¡Ven a los clientes! ¡No me saw de la foto! ¡Es tiempo que soy de la Vero! ¡Esta onda, chico! ¡Segame en paso! ¡Segame en paso! ¡Segame en mano! ¡Suéltame! ¡Primero! 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 ¡Prim ¡Gracias! 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 En el segundo round, de la esquina roja, Miguel Ramírez, de Venustiano Carranza. Pelea número 6, juvenil menor, hasta 64 kilogramos, en la esquina roja de Venustiano Carranza, Alan Alarcón. En la esquina azul, de Álvaro Obregón, Eduardo Calderón. Resultando vencedor por decisión dividida, de la esquina roja, Alan Alarcón. ¡Gracias! Esquina azul, de la delegación Gustavo A. Madero, Carlos Hernández. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Ya veanlo, ya veanlo! ¡Ya veanlo! ¡No te vayas distancia! ¡Comienza a trabajar! ¡Ya veanlo! ¡Ya veanlo! ¡No te quitan la distancia! ¡Déjale, Carlos! ¡Eso, Carlos! ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Muévete, Carlos! ¡Déjale, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Muévete, Carlos! ¡Pégale, Carlos! ¡Sube las manos, Carlos! ¡Muévete, Carlos! ¡Muévete, Carlos! ¡Déjale, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Otro así, Carlos! ¡Muévete, Carlos! ¡Eso, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Trabácalo! ¡Se avienta, surdo! ¡Eso! ¡Muévete, Carlos! ¡Muévete! ¡No te avientes! ¡No te avientes! ¡Vamos, vamos, azul! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Echale, Carlos! ¡No! ¡Tira, Carlos! ¡Tira, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Tira, Carlos! ¡Eso, Carlos! ¡Otro aquí! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Carlos! ¡Surdo! ¡Más confiado! ¡Mira, más! ¡Tú primero, cabrón! ¡Tira, tienes que estar enterrado! ¡Tira fuerte! ¡Echale, surdo! ¡Eso! ¡Todo, todo! ¡Se avienta! ¡Cuándo se avienta el paso! ¡Vamos, cabrón! ¡Tú puedes, Carlos! ¡Échale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, cabrón! ¡No! ¡No, aquí es todo! ¡Déjese, corazón! ¡No, nada, su hijo! ¡No, nada, su hijo! ¡No, nada! ¡No, nada, su hijo! ¡No, nada, su hijo! ¡iviéndome! ¡Uno, nada, su hijo! ¡Ven a alejarlo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Es tuyo, güey! ¡Vá, zurdo! ¡Es tuyo, zurdo! ¡Síguelo, zurdo! ¡Otra vez, zurdo! ¡Ya es tuyo, güey! ¡Ya es tuyo, cabrón! ¡Ya es tuyo, cabrón! ¡Se vació! ¡Hace! ¡Se echaron sus ojos! ¡Vin! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, güey! ¡Hace a tu papá! ¡Se trae a guardia y vacayos! ¡Vá, albolado! ¡Vale, dale, surdo! ¡Vale, surdo! ¡Vale, surdo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, surdo! ¡Bien! 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 ¡Bien, estirando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vencedor de este encuentro por RSCI en el tercer round de la esquina azul, Carlos Hernández de Gustavo A. Madero. ¡Gracias por ver el video! Aldair Mateos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!